Hoy en Descubriendo Animales, hablaremos de los récords de la naturaleza con mayor número de crías por gestación y sus asombrosas curiosidades. Los conejos son reconocidos por su capacidad para tener hasta 14 crías por camada, lo que los convierte en símbolos de fertilidad. Desde temprana edad, muestran una reproducción vigorosa. Los cerdos destacan no solo por sus camadas de hasta 14 lechones, sino también por su inteligencia. Este atributo los coloca al nivel de comprensión de un perro, mostrando una sorprendente capacidad cognitiva. Las ratas, a pesar de su pequeño tamaño, pueden dar a luz a 12 crías y empezar a reproducirse desde las 5 semanas de edad. Esta rápida tasa de reproducción les permite colonizar diversos ambientes con facilidad. Las cobayas o guinea pigs son animales sociales que pueden sorprender con hasta 13 crías en una sola gestación. Su capacidad reproductiva es notable. Los perros, dependiendo de la raza, pueden tener una amplia variación en el número de cachorros, desde 1 hasta 15, con un récord de 24. Esta diversidad muestra la amplia gama genética del Canis lupus familiaris. Los gatos se caracterizan por su independencia y habilidad para adaptarse a diferentes entornos. Aunque generalmente tienen de 4 a 6 crías, en ocasiones pueden sorprender con hasta 12 en una camada. Su destreza y agilidad los convierten en cazadores natos, manteniendo siempre un aura de misterio a su alrededor. En el mundo de los pequeños roedores, los hámsters dorados destacan por su capacidad de tener hasta 14 crías por parto. A pesar de su corta vida, de 2 o 3 años, estos animales juegan un papel importante en el hogar, ofreciendo compañía y entretenimiento con su activo comportamiento nocturno. Las chinchillas, apreciadas por su suave y densa piel, tienen usualmente 2 crías por parto, pero pueden llegar a tener hasta 6. Su valor en el mundo de la moda ha puesto en peligro a estas criaturas, aunque en cautiverio se han convertido en mascotas amadas por su carácter dócil y cariñoso. Los ferrets ou hurones, con su naturaleza carnívora y comportamiento juguetón, pueden tener entre 3 y 7 crías, aunque se han registrado casos de hasta 18. Su agilidad y curiosidad los hacen mascotas excepcionales, capaces de formar vínculos estrechos con sus dueños. Los erizos, con su aspecto encantador y defensa en forma de bola, cautivan a muchos. Aunque pequeños, su capacidad para tener hasta 10 crías muestra la tenacidad y fortaleza de estas criaturas nocturnas. Las tortugas, pueden tener hasta 20 huevos luego de cada embarazo y buscaran el lugar y momento correcto para enterrarlos en la arena, a orilla de la playa cerca del mar. Esperamos que este recorrido por el mundo gestacional, que desde Descubriendo Animales, hacemos con nuestro compromiso de ofrecer información de calidad. Como en este caso, nos permita tener una mayor visión del volumen de las camadas en las diferentes especies. Si te gustó este vídeo, danos un like. De esta forma nos apoyas para seguir haciendo material informativo como este. Hasta la próxima.